La mi gente hoy les vengo a apuntar un suceso verdaderamente aterrador que me pasó por andar viendo estos vídeos de youtube Yo me encontraba navegando por la internet profunda cuando de repente me dieron ganas de ver vídeos del vegeta 777 así que me fui a youtube Pero en la bandeja de notificaciones me apareció un vídeo muy extraño que decía la verdadera historia del gato blanco sin boca así que lo puse A ver error, pues al ponerlo sentí como alguien me tocó el hombro y me dijo Oye carnal oye no sabes que camión me lleva pa'l centro porque ya me ando muriendo de hambre y me quiero echar unos tacos de 4 baros por 10 Yo le dije, así claro carnal primero agarras la ruta 9 y después la 11 y está al fondo a la derecha Algo extraño es que desde ese día un gato blanco sin boca me vigila por las noches Roar 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 Yo me toco So Lo Toco Lo 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 Lo